Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House Y el día de hoy les traemos Pokémon hechos a mano Quédense Aquí tenemos a Zilicobra, este Pokémon tipo tierra que acaba de salir en esta nueva generación Y Daniel lo hizo con estos colores que son muy originales de la figura La verdad es una serpiente muy bonita que parece como una cría de cobra Está muy padre y pues Daniel les va a explicar más o menos cómo la hizo Bueno, está hecha de porcelana fría, nada más le pinté los detalles en gris Me quedan ahí medio medio Pero creo que me quedó bien, Zilicobra la verdad Fue un poco difícil hacer su cara Pero quedó muy bonita y quedó súper lisita Parece como si fuera de porcelana normal Y bueno, se separa de la base y es tamaño Tommy Al final lo vamos a comparar con otros Y bueno, pasemos al siguiente Ahora tenemos aquí a Llamas Y este es Llamas de Galar Este como sabemos tiene los ojitos morados Y tiene una runa en vez de la máscara que tenía Este estuvo muy fácil, la verdad que se me hizo muy sencillo de hacer En la cámara brilla un poquito Pero creo que es por el resistor que le puse Para pegar los ojos O así La verdad es que este sí parece Tommy Si lo ven bien La Tommy de Llamas que es muy bonita Y trae una máscara dorada Pero en este caso pues se vuelve tipo tierra fantasma Y trae esta runita con una como cola de dragón Porque de hecho la runa completa ya es como un dragón Y se ve muy padre los ojos morados Y este detalle que le dieron está muy bonito Y bueno, está un poquititito Así como un... Como dos milímetros más chiquita que la Tommy Pero traté de hacerla igual a la Tommy Y siento que se parece mucho Y me gustó muchísimo como quedó Aquí está Runeribus En sus dos formas En la forma runa literal completamente sellada Y ya siendo el Pokémon tipo fantasma Con todas estas partes negras Ya saben que Cofagrigus sacaba brazos y piernas De este cofre en el que estaba según... En el que enterraba humanos Para absorber su energía vital Ahora es una runa No sabemos muy bien la historia de este Pokémon Porque realmente el Pokédex no te dice mucho Pero pues ahora esta forma está muy bonita También es tipo tierra Y Daniel intentó recrear la forma en runa Y la forma del Pokémon Y la verdad es que le quedaron muy padres Todo lo que está en rojo lo hizo a mano con un... Plumón Sí, con un plumón Es que iba a decir Sharpie Pero no sé si las marcas están prohibidas Pero no me importa Y pues todo el detalle de la cara Y de la runa Lo hizo como les dije a mano con un Sharpie Igual la runa la hizo completamente a mano Todo está hecho a mano La masita, la porcelana Todo está muy padre la verdad Y bueno esta también se quita de la base Y... Esta sí me costó un poco más de trabajo amigos Porque no sabía cómo hacerle los brazos Para que se quedan así fijos Le tuve que poner alambres en una parte Pero creo que al final los terminé haciendo sin alambre ¿No? Me parece No me acuerdo Y... Pues ya La quería hacer más grande Pero lo hice tamaño a Cofagrigus Que salió en la colección de... Fantasmas Lo hice a ese tamaño Entonces están del mismo tamaño A ver si al final se los mostramos en comparación Para que lo vean Y bueno díganos que les parecen Bueno ahora tenemos a Oricorio El que es tipo fantasma Este... Bueno este no sé a qué día estamos hoy Pero lo acabo de terminar ayer Se quita de esta base La verdad es que no sabía cómo hacerle la base Porque no me gusta perforar a mis figuras No me gusta hacerles como hoyito Para que se posen Solo algunos casos donde sí ya es súper necesario Pero bueno este lo puse con esta base medio rara La verdad es que no me gusta hacer bases Pero me gustó muchísimo hacer este Oricorio Me la pasé súper bien Además que últimamente he estado como midiendo más las... Las proporciones para hacerlo más tamaño Tommy Porque antes me quedaban muy grandes Además de que ya aprendí una nueva técnica para... Pues no sé Esas uniones que antes se le veían a sus figuras Ya no se le vean Ya las suaviza bastante Ya aprendió nuevas técnicas Así que pues ahora quedan como una sola pieza Le tuvimos... Bueno le tuvo que cambiar la posición de las piernas Porque ya saben que en el Arduo Oricorio tiene una pierna como levantada Porque se supone que está bailando Es un tipo de danza Y pues así quedó Le hizo la basecita esta negra Porque ya les dijo que no le gusta perforarla Pero la verdad es que está muy padre ¿no? Ustedes que creen Ahora tenemos a Phantom Este también lo acaba de hacer hace unos días Es Phantom Shiny amigos Ajá el Phantom Shiny obviamente Este también pues no tiene muchos 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 detalles que digamos Solamente es una cabecita de un tronco con un cuerpo fantasmal Estas hojas rojitas que le hizo también a mano Y pues hizo dos porque unos la verdad quiere empezar como a ponerlos en venta Porque no hay figura Tommy Estos Pokémon también Bueno este Phantom también es tamaño Tommy Y pues les hizo una base de donde se quitan también De hecho estuvimos intentando pararlos aquí como 10 minutos Porque no se querían quedar en la base Pero pues véanlos, chequenlos Y si ustedes quieren uno Mándenos mensajes por Facebook y se los podemos vender Solo tengo uno en venta amigos ahorita Pero pienso hacer más también normales Que no sean Shinies Y bueno pues si hice uno para mí Y uno pues lo pensaba vender Entonces si quieren uno díganme Lo hacemos envíos a toda la república Ajá Y contáctenos por Whatsapp No por Whatsapp no Por Instagram o por Facebook Ajá por favor Bueno ahora tenemos a este Floet La verdad es que Este no le hice base Entonces por eso le pusimos esta base transparente Para que no se pierda tanto Y bueno es un Floet AZ Que es especial del juego de ¿En cuál salía? Carlos X y Y Ajá Pero bueno nunca lo dieron en evento Ni en nada Nunca lo repartieron Solo se quedó como el Sprite ahí guardado en el juego De hecho nunca le dieron promoción al Pokémon Nunca salió Sword Arturk oficial ni nada Solo era un personaje que aparecía al final del juego Porque AZ lo estaba buscando Y pensaba que lo había matado o algo así Ajá Y bueno tiene una historia muy interesante Pero El personaje Bueno el El Pokémon si estaba guardado en los datos del juego Se supone que lo iban a dar por evento Pero pues ya nunca lo dieron Y bueno quise hacer este Porque me gustan sus colores Me gusta también la flor que tiene Es roja Aunque es más grande Pero Pues no sé Es que hice primero la flor Entonces como que no me di bien Que iba a ser más grande el Floet Ajá No además que El rojo Bueno el Con lo que hice las flores Si iba a ser más grande Pero ya no pude como estirarlo más Porque lo dejé secar Entonces Pues ya se quedó así Y bueno no se ve mal Siento que se ve bien Me gusta mucho La verdad Y siento que tiene bonitos colores ¿No tú que crees? Pues si está muy padre la verdad A mi me hubiera gustado más Que hicieran algo con este Pokémon Aunque se supone que en el juego Tampoco podía evolucionar Pero me hubiera gustado ver un Florgues Con este tipo de flor Bueno ahora tenemos aquí A Floet normal Este es ya la evolución De un Floet Pues sí que sí se puede conseguir Ya no es especial De ningún evento Ni nada Este es de la flor roja Porque ya saben que Tommy Lanzó a Flabebé Con la flor roja Entonces lo hice Pues como Para que fuera su evolución De este Y sí lo planeaba más grande De hecho me quedó Un poquito más grande Que Flabebé Pero Fue con toda la intención Ya en esta parte Se preocupó un poquito más Por el tamaño de la flor Obviamente los dos Floets Son casi del mismo tamaño En el cuerpo Pero en esta La flor y el tallo Son un poquito más grandes Y bueno Siento que me quedó Muy idéntico a Floet Sus colores Me gustó muchísimo El color del tallo Es como un verde Muy encendido Y también me gustó mucho El verde de su cuerpo Y la flor Me encantó la verdad La flor Me la pasé muy bien Haciendo este Floet La verdad Bueno ahora aquí tenemos A Flor Guess Esta la hice De color azul Porque es mi favorita También me gusta La roja y la blanca Pero Sí quería hacerla azul La verdad es que Esta sí me costó Un poco más de trabajo Porque es más laboriosa Me quedó mucho más grande Que Floet Y que Flabebé Porque Pues es más grande Aunque pensaba Hacerla un poco más pequeña Pero pues Me salió así de grande Amigos No es mi culpa Déjenme en paz Y este Pues ya Me costó un poco de trabajo Hacer sus flores De la cabeza Pero Al final lo resolví Y me gustó Cómo quedó Pues sí Si ven En la cabeza Tiene un buen de detalles Este follaje Que tiene Flor Guess Como que parecen Bolitos en toda su cabeza No sabemos Si realmente son flores O sea Parte de su cuerpo Pero se ve muy padre Y pues todo el detalle Que tiene la figura Quedó bastante bien Es bastante larga Y delgada De hecho Está como del tamaño De un Bueno más grande Que un Super Size Pero pues Aquí está Flor Guess Y ya tenemos La línea evolutiva completa Ahora tenemos A Klawitzer Este Pokémon Cangrejo O Marisco O Camarón De Kalos Es uno de los Más poderosos De tipo agua De esta generación Más por su habilidad Porque puede disparar Bueno todos sus ataques Que sean Ondas o disparos Son poderosos En este caso En este caso Se basó en el sprite Original Y la verdad Es que es muy padre Porque le quedó Muy bien el color Todos estos detalles De la concha Que parece que tiene Como estos Estas cositas Como de dragón La verdad Es que a mi me gustan Mucho Y pues Ustedes que creen El color es perfecto No hay amigos Este si me costó Trabajo La verdad Es que estuvo Muy difícil No sabía Cómo hacer La pinza Tampoco sabía Cómo hacerle Como estos pliegues Que tiene Acá atrás También lleva Una parte amarilla Dentro de eso Que tampoco Sabía cómo hacer Pero pues Al final Me imaginé Cómo Y creo que Lo hice bien Me gustó mucho Cómo quedó El resultado final Creo que Es bastante Semejante A lo que es El pokémon Además que También me gusta Muchísimo En el juego Es muy Poderoso Y bueno Tengo un cloncher Que es Bandai Kids Y salió Un clawitzer Pero salió Edición especial Entonces no lo pude Conseguir Y me deprimí Y por eso hice este Pero ustedes Díganme Qué les parece La verdad Es que si Fue muy laborioso Este pokémon Bueno ahora Aquí tenemos A Rokuda La verdad Es que Primero hice Barrasquuda Ahorita lo van a ver En un Momentito Y Entonces Dije pues Ya tengo los colores Hechos Entonces de una vez Voy a hacer A Rokuda La verdad Es que no No está tan difícil Comparado con Barrasquuda Con Barrasquuda Si me costó Un ratotote Fue un poco complicado Porque lleva Muchos detallitos Y bueno A Rokuda Está más fácil Que Barrasquuda Entonces Estuvo muy rápido Y pues me gustó Siento que Me quedó muy bien Está súper súper Pequeñín Y pues si no lo conocen Este pokémon Tiene un lazo muy fuerte Con Cramorant Porque cada que Cramorant hace Surf o Dive Le sale a uno de estos De la boca O un Pikachu Que te puede paralizar Y la verdad es que Es un pokémon Que pensábamos Que no iba a ser un pokémon Porque salía con Cramorant en el artwork Pero es muy padre Es tipo agua Y es de la región De Galar Y bueno También le hice Esta base Que se le quita Se quita Es que no me gusta Pero bueno Estos como son pescaditos Pues si los perfore Y este Y pues ya Pasemos a Barrasquuda Bueno aquí Esta barrasquuda Este Como les digo Este si Lleva más detalles Y me costó Más trabajito Pero la verdad Es que me encantó Hacerlo Me siento muy feliz De tenerlos A los dos Porque No sé Como que en esto Si me esforcé demasiado Y me gusta tenerlos A mi la verdad El pokémon No me agrada mucho Es un pokémon Tipo agua Ya saben que amo Los pokémon Tipo agua Pero este pokémon Su Su artwork No me gusta mucho Pero es un pokémon Muy padre Tiene muchos colores Y pues Una barracuda Siempre es increíble En cualquier juego En cualquier personaje Y bueno Este si me quedó Un poquito más largo Que un Tommy Yo creo ¿No? Si un poco más grande Largo No no grande Más largo Porque Pues si es muy largo Pero No sé Me gusta Estoy muy contento Con él La verdad Pero bueno Pasemos a otro Ahora tenemos Stunjourner Esta roca Distintiva De Galar También Este pokémon Es tipo roca Y sale de maneras Muy raras En el juego Pero pues bueno Le hizo la cara Pequeñita Estas formas Blanquitas Que tiene Stunjourner Y todos los cubos Por separado La verdad es que No fue tan complicado Creo yo Pero Lo complicado Fue hacerle Esta parte de aquí Los taches De sus piernitas Porque batalló Muchísimo Con ellas Pero la verdad Es que es un pokémon Muy padre Y también Se ve como Tamaño Tommy Y aparte También batalló Muchísimo Con la masa Como que no Respeta las formas Planas Siempre se hace Como más Se redondea De nuevo Ajá Se redondea Entonces no me quedo Tan planito Como debe ser Estuve dándole Y dándole forma A los cuadrados Y a todo Pero con Igual me pasó Con ¿Con quién me pasó? Pues con la mayoría De los taches redondos Me pasó con Stilix Ahorita se los vamos a enseñar Con Mega Stilix Y este Entonces como que No Es complicado hacer las rocas Amigos La verdad Pero bueno Siento que me quedó Muy bien ¿No? Me gusta muchísimo Es un poquito más grande Que los Tommy Sería como Entre Tommy Y Super Size No Sería como Super Size La verdad Y bueno También fue con la intención De hacerlo así Porque es una roca grande Sí Y pues Como ven Todas las Los puntitos negros O grises Que tiene Fueron pintados a mano Todo pues ya saben Es hecho a mano Pero esas partes Cafés Y las motas Por estos circulitos Son pintados a mano Bueno Ahora tenemos Aurorus La verdad Es que Tengo un Tyrantron Que compré Hace mucho tiempo De resina Y quise hacer Un Aurorus De ese tamaño Porque Lamentablemente En ese tiempo No me alcanzó Para pedir también Aurorus Y realmente No me gustaba Este Pokémon Pero pues dije Pues voy a hacerlo Y un día Lo intenté Y pues creo que Me quedó Más o menos Me equivoqué Un poco En sus Estas membranas Que tiene En la cabeza Creo que Van un poquito Más Hacia Hacia el frente Hacia acá Pero Nada más En eso Yo creo que Lo hubiera hecho Igual Nada más Con eso Un poco Cambiado Y bueno Lo llené De brillos Solo quería Poner en sus En estas membranas O en los cristalitos Pero termine Batiéndolo Todo Todo de brillo Porque son unos brillos Que se esparcen Muy rápido Y que te dejan Pues si todo lleno Y ya no se quita Entonces todo está Muy brilloso No sé si se aprecia En la cámara Creo que no Si creo que si Pero pues bueno Ya saben que Aurorus tiene Como que la aurora Boreal en su cabeza Y la verdad es que Es muy padre Igual vamos a intentar Hacer un acercamiento Para que vean Si el brillo se nota Pero la verdad es que Todos los detalles De esta figura Fueron hechos muy padre La parte del pecho Que también son como diamantes La marca que tiene En el pecho Que está formada Como de diamantes También está muy padre Los diamantes Que tiene pegados En la espalda Tienen brillos Todo está muy bonito Bueno ahora tenemos Aquí a Kartana En la cámara Se ve un poco Amarillenta Pero no No se ve amarilla La verdad es que Es muy blanca Solo que Esta masita Como es traslúcida Yo creo que Le da ese como aspecto En la cámara Si por el reflejo Del color amarillo Que tiene en el pecho Y en la espalda Yo creo que se hace Como se ve como amarillenta O por la luz Tal vez que estamos Ocupando para iluminar Pero no es Completamente blanca La figura Nada más obviamente En las partes Que tiene este fondo Naranja Se ve un poquito Más oscuro Pero pues Está muy padre Y bueno nos habían dicho Que querían un video De ultraentes Entonces Si lo pensamos hacer Pero dije Bueno voy a hacer a Kartana Y después hacemos ese video Entonces probablemente Kartana salga En ese video Lo hice más grande Que un Tommy Porque Bueno la idea Era hacerlo pequeñito Pero la verdad Es que es un Pokémon Que lleva muchos dobleces Muchos detalles Entonces dije No se va a ser muy Complicado darle Todos estos detalles Si es pequeño Entonces lo hice Un poquito más grande Está como tamaño De un super size Y de hecho Creo que todos Los ultraentes Son super size O hyper size Entonces pues Que mejor que hacerlo De ese tamaño Y bueno Como les dije Lleva muchísimo detalle Me costó Un poco de trabajo Hacerlo Y pensar como hacerlo Porque si lleva partes Muy difíciles Que necesitan dobleces Que necesitan Este Pues que llevan Formas muy rectas Muy Simétricas Y bueno Es un Pokémon Muy frágil Bueno la figura Es muy muy frágil Se me estuvo Desbaratando Amigos Se me rompió Una piernita Bueno no se me Rompió Se despegó Una pierna También una antena Y se la tuvo que Volver a pegar Las antenas Y también la cara Pero bueno Ya quedó Ya espero Que no se me despegue Es que si es muy frágil Amigo Lleva uniones Muy Como delgaditas Muy pequeñas Pero pues Ustedes díganme Que les parece A mi la verdad Me encantó Es que Kartana es uno De mis ultraentes Favoritos Lo uso mucho En mi juego Me gustaba mucho Siempre llevarlo Y siempre meterme A batallas con ella Porque era muy Maldita Si es muy poderosa Entonces Si me gusta muchísimo Y la quise hacer Como ya saben Hace un tiempo Hice azurkitri Porque es mi favorito De todos Y bueno ahora Hice kartana Y está pensando En hacer a flacepalón Si porque también Me encanta Pero pues Eso ya será Cuando lleguemos Al video De los ultraentes Amigos Espérenlo O tal vez Una parte 5 De hechos a mano Ustedes díganos Si les gusta La verdad es que Me lo han estado Pidiendo mucho Por eso lo estamos Haciendo Y bueno Pasemos a otro Bueno ahora tenemos A mi dragón favorito De esta generación Que es dragapult La verdad es que Ay este No pensaba hacerlo Porque se me hacía Muy complicado Pero pues un día Dije Si se me antoja Y ya Entonces lo hice Pues creo que Me quedaron bien Los colores Nada más traté De hacerle el difuminado Que lleva aquí En la pancita Pero no me quedó Lo traté de varias formas Y me desesperé mucho Porque Traté una forma Que es como Amasar la masa Con los dos colores Y entonces Como que se difumina Un color con el otro Pero ya no supe Como volverle a dar forma O sea para que No se viera como Como con uniones Ajá Y así Entonces Esa forma no me resultó Después traté De pintarlo Con pasteles Y esa forma Si me había quedado Pero No tenía como La forma que yo quería Entre Entre una masa Y la otra Entonces como que Lo deshice Y me desesperé Y ya dije Ya no lo voy a hacer Y ya no le hice Esas Pues si esa unión Entonces Ya así quedó Dividido a la mitad Nada más Pero pues me gusta mucho La verdad es que Es mi dragón favorito Y no por eso Dejo de crear mi figura La verdad es que Me gusta mucho Me gusta también Su expresión que tiene En un principio Le iba a hacer la boca Como Cerrada Pero después Se la abrí Y de hecho No está tan abierta Creo que ya se le cerró Un poco Y Y bueno Esta figura Ya está completamente Seca Ya está completamente Dura Pero pues Ustedes díganme Que les parece Bueno ahora Aquí tenemos A Mega Steelix La verdad es que Lo hice más grande Que los Super Size E incluso que los Hyper Size Porque era una figura Que quería desde hace Muchísimo tiempo Y entonces Dije ya me cansé No puedo tenerla Entonces la voy a hacer Y me gustó muchísimo Me gustan mucho Sus cristales que tiene Que son muy transparentes Las rocas Como les dije antes Les estuve dando Forma y forma Para que quedaran planos Pero nada más No No dejaba la masa Las hacía muy Pues si muy redondos Entonces Con algunas Si traté una nueva Pues como técnica Que fue Estarle recortando Esos bordes Y después como Difuminar un poco Pues Que no se viera Tanto el corte Y creo que me funcionó Creo que fueron Las rocas Que mejor quedaron Y bueno La cara fue Lo primero que hice Pues todo en general Me gustó Los Los hexágonos Estos Los hice Pintándolos a mano No me quedaron Perfectos Pero me gusta Como quedó Al final El resultado Me encantó Le hice esta base Con un palo Transparente Y ahí pegué Estas rocas Que me insistieron Producción Y lian De que De que las hiciera A mi la verdad Es que me chocan Estas rocas Amigos No se las pondría Yo a la figura Pegadas O algo así Entonces dije Pues las voy a poner En la base Y lo hice Con un alambre Lo uní a este palito Transparente Que Pues que Pues que saliera De ahí el alambre Así en forma de aro Y ahí le puse Estas rocas No me gusta Me hubiera gustado Tener algún material Transparente Para ponerle Las rocas Ahí Y que no se viera El alambre Pero no encontré Ningún material Transparente Que fuera así Como resistente O que tuviera La mano O algo así Entonces pues ya Quedó con alambres Y en algún momento Puedo Cambiarle esto Si se lo cambiaría La base También es muy simple Nada más pegué Pues como pedacitos Ahí que parecían Rocas Hasta ahorita Que estoy en la luz Me estoy dando cuenta De que se ve un poco Blanco Pero bueno Lo pienso arreglar Después Realmente estas rocas No iban a ser así Las iba a pintar Pero creo que se me olvidó Ese día O ya estaba muy cansado O harto La verdad es que se llevó Mucho tiempo Hacer Steelix Y Y también Es que lo que no me gusta Es que esta masa La Porcelana fría Tarda en secarse Tarda en secarse Como que yo la uní Y estas partes Como que se Cambiaban de forma Ya saben Porque pesan O así Entonces si es un poco Frustrante estar Pegando la figura Y que se te mueva O que se te caiga O así Entonces Pues por eso Por eso más que nada Luego me tardo O luego Ocurren errorcillos O algo así Y bueno pues Como ven en esta figura Cada pieza fue hecha De manera individual Porque si ven La parte de su cabeza Tiene estas piezas de metal Que tiene Mega Steelix Que lo hacen un poco Más pesado que el anterior O que su forma normal Tiene estos como bigotes De aquí Que también fueron hechos De manera individual Y todo está muy padre Todo lo hizo Muy rápido de hecho Porque lo terminó En un solo día El único problema Fue la parte de los cristales Que si se llevó Un ratote Y el aro Estos los iba Bueno los iba a pintar Como Ya saben que brillan Como de colores Igual les iba a poner Como polvito Del que le puso A Aurorus Pero pues ya era Como que demasiado Además de que pues Esa parte a él no le gusta Literal lo obligamos A hacerla Pero pues Mega Steelix Sin estos cristales Que están girando Alrededor de él Pues no es Mega Steelix Bueno también les hace falta Color a los cristales Se los iba a poner Como con un barniz De uñas Hay unos que son Como transparentes Que tienen como Brillito O como color Que no Pintan en totalidad Sino que es como Un color muy suavecito Como que reflejan El color Ajá Pero bueno Producción no tenía De esos Entonces ya se quedaron Así transparentes Y la verdad Me encantan así Tal vez en un futuro Se los ponga Los colores Pero tampoco es Indispensable para mí Y bueno Como les decía Es de mis Megas favoritos La verdad es que No podía estar en la vida Sin tenerlo Me quedó más grande Que los Megas Que hay Tommy Y eso me encanta Porque siento Que le da como más Color o vividez Como más realismo A que Steelix Es más grande Que todos ellos Saben Bueno que algunos Por ejemplo No Mega Rayquaza Pero así muchos Entonces me gusta mucho Como que combina bien Con ellos La verdad es que Steelix La figura de Tommy Ya se queda muy pequeñita Espero que hagan una Un poquito más grande O que pueda conseguir Hay una que Tiene movilidad Entonces esa quedaría Perfecto Pero pues no la he encontrado Y bueno Ustedes díganos Que les pareció Ahorita las vamos a poner Todas en el fondo Para enseñarles el tamaño En el caso de las Megas Recuerden que tenemos Un video de Mega Evoluciones Por ahí Para que vayan a checarlo Y pues Mega Steelix No les vamos a decir Que vamos a hacer otro Para vender Porque está muy complicado Pero pues pueden buscar En algunos estudios O algo así Y bueno Ya nos pusimos todos La verdad es que Me cuesta un poco de trabajo Ya saben que algunos No se paran Y pues cuesta mucho trabajo Ponerlos ahí Para tomarles una foto O para que ustedes Los puedan ver La verdad es que Los Floyds son muy Frágiles también Y no nos gusta mucho Como apoyarlos Porque podrían pues Quebrarse O doblarse un poco Y se verían como Blanquiscos Pero pues aquí están todos Ustedes díganos Cuál les gustó más La verdad es que Daniel se esforzó mucho En muchos de estos Porque ustedes se lo pidieron Y porque pues Nos gusta que nos digan Que les gusta Lo que hace Y pues ojalá Esto también les guste Ojalá Y quieran un Phantom O algo así Ya saben Pueden seguirnos En Facebook Y por ahí decirnos Que les gustaría ver En el próximo video Si les gustan Estos hechos a mano O si quieren ver Alguna otra cosa Pues díganos también Y bueno Denle like a este video Si les gustó Díganos en los comentarios Cuál fue su favorito La verdad Mi favorito De todos estos Sería Mega Steelix O Barrasquuda O tal vez Clowitzer También Phantom Me encantó Y Cartana Ay ya La verdad es que Todos los quiero Todos Todos me enamoraron Todos Me gustan muchísimo Y bueno Para comparar Les voy a poner Este Noivern aquí Este es tamaño Tommy normal Ya saben Y pues como ven No se nota mucho La diferencia Entre los tamaños La verdad Solamente Steelix Que es demasiado Grande y largo Igual que Aurorus Y Dragapult Creo que un Dragapult Tommy sería un poco Más pequeño Pero bueno Pues lo hizo así Porque es su favorito Si no lo hice Este no lo quería Tamaño Tommy La verdad Este Dragapult Y Florgues Pues si intentaba Hacerlo más pequeño Pero me quedó muy grande Cartana Así fue la intención Igual que Mega Steelix Aurorus también La quería de este tamaño Y ya todos los demás Si están tamaño Tommy O quedan bien con las Tommy ¿No? Así es Y pues ustedes Díganos entonces ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál de los cuatro videos Que llevamos hasta ahorita De hecho Samano Ha sido su favorito O cuál es su figura favorita? Y si ustedes también Hacen figuras a mano Mándennos sus fotos Ya saben que también Por ahí tenemos Una colaboración Igual si ustedes Son artistas Y les gustaría Hacer una colaboración Con nosotros O tienen canal de YouTube Pues invítenos Y vemos que hacemos También si quieren Que reaccionemos A sus colecciones Que reaccionemos A sus fotos A sus figuras Estaría padrísimo Como vieron Como vieron en unos videos Sus fotos Sus preguntas Sus comentarios Díganos cuál fue su favorita De este video O de los otros Cuáles más les gustaría Que hiciera Cuáles más quieren ver Y pues nada Los queremos Y nos vemos En otro video Bye 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 Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!